Se titula Quisiera, y dice así. Quisiera poder ignorar, pensar lo menos, no lo más, olvidar el recordar y de mi tiempo dejarme llevar. Quisiera ser el viento que mece tus ramas, quisiera ser el agua que fluye clara, las memorias perdidas de un sueño que se te escapan a la mañana. Quisiera aprender a ser buen amigo, hermano o hijo, compañía para mí mismo. Quisiera que te bastara con lo que tengo y a ti con lo que te doy. Quisiera conocerte, tardas mucho. Quisiera abrazarte algunos días y darte el cielo y que en los otros no te sientas mal y me des mi espacio. Quisiera, quisiera aceptar el cambio, entender lo estable y buscar algún equilibrio. Quisiera no temblar cuando te toco. Quisiera poder disfrutar de tu silencio y no verme reflejado en el ruido. Quisiera odiar más cosas, escoger lo que amo y tenerme paciencia quisiera fumar y drogarme tranquilo alguna vez. Quisiera escribir algo bueno, personal, colectivo, universal, importante, original, pero sin leer porque me aburre mucho. A veces quisiera desaparecer para saber cómo se siente. Quisiera dejar de analizarme y más bien resolverme. Quisiera sentir, creer que merezco que mi esfuerzo valga la pena. Aceptar que merezco cosas buenas y dejar de buscar culpables por las malas. Quisiera que las teorías me bastaran. Confiar en la gente, dejar de imaginarte y hacerte el amor. Sentir que algo en esta vida es de verdad correspondido, es de verdad correspondido y creer en la magia. Luir sin cuestionarme cada cosa y finalmente, finalmente quisiera ver más amaneceres y que el frío no me tape la nariz. Pues ahora sí.